Te fuiste, te refieres, yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Te hago de árbol y no, que no me hace inolvidar Y me siento como un cobarde, hasta me pongo allá Te hago de árbol y no, que no me hace inolvidar Te hago de árbol y no, que no me hace inolvidar Y me siento como un cobarde, hasta me pongo allá Te hago de árbol y no, que no me hace inolvidar Te hago de árbol y no, que no me hace inolvidar Te recordarás un amor que antes sufre Y desde ambas se recuerdan muchas cosas Y los mañanas son los amos y el senor Que toman cuatro, cincuenta, treinta compas Y las canciones que recuerdan tus amores Aunque no quieran, salón de por el cielo y no hay ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!